Recibe muchas bendiciones en este día. Estamos avanzando con el libro de los Salmos y hay tanta riqueza y tantas cosas hermosas allí que yo sé que te van a fortalecer, van a ser poderosa tu fe y van a traerte paz, profunda paz. Estoy en el Salmo 46 y el Señor dice Dios es nuestro amparo y fortaleza y es nuestro pronto auxilio en los momentos difíciles. Ahora, a veces creemos que la ayuda de Dios es solamente traernos ánimo para seguir adelante en medio de la tormenta. A veces creemos que la ayuda de Dios es simplemente fuerza interna para aprender a sufrir. Pero Dios dice algo tremendo en este Salmo. Él dice, miren las obras de Jehová. Está hablando de descubrir cómo Dios a través de los testimonios de las cosas que hizo con nosotros nos puede hablar algo que tenemos que descubrir esa tremenda verdad. Dice, vean las obras de Jehová que ha hecho portentos en la tierra y Él es el que hace cesar las guerras. Él hace cesar las guerras. Te están peleando, te están haciendo guerra en la oficina, te está haciendo guerra alguna enfermedad que no te quiere soltar, te está haciendo guerra la persecución de una deuda. Yo no sé qué tipo de guerras estás peleando o estás luchando, pero sí sé que el Dios de los cielos hace cesar las guerras a aquellos que creen en Él y ponen su confianza en Él. Así que Dios dice, Él es el que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra. O sea que Él va a desarmar a los que te persiguen porque dice que Él es el que quiebra el arco, corta la lanza, quema los carros en el fuego. Y este es el consejo de la palabra de Dios para aquellos que están en guerra. Quédense quietos y conozcan que yo soy Dios. Quédense quietos y vean, yo seré exaltado entre las naciones. Y cierra el Salmo diciendo, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Sabes una cosa? Te están haciendo guerra, pero no estás solo. Vos y el Señor son mayoría. Él hará cesar las guerras. Tomate de esa promesa, declarala, ponela en oración y vas a ver cómo muchas cosas a tu alrededor van a cambiar. Vienen tiempos de paz. Que Dios te bendiga. Y si esto te fue de bendición, suscríbete al canal, por favor. Quédate con nosotros. Quédate con nosotros.